Chile también es tierra de misión. Las fronteras que delimitan el primer anuncio del Evangelio han desaparecido. La secularización, la falta de clero y el descenso de la práctica religiosa son realidades a tener en cuenta. Nosotros estamos pasando por momentos muy difíciles en la Iglesia por los escándalos de abusos hacia menores. Eso ha sido, es decir, del 75% que teníamos de credibilidad como una de las instituciones mejor catalogadas, hemos bajado casi a la altura baja de los políticos. Estamos en un momento donde yo estoy de acuerdo con esa frase del Papa Francisco, no hay que masticar la desolación, sino que hay que levantar y volvernos más al pueblo y, de la humillación que hemos tenido, ser más humildes. Pero aunque sus cifras hayan bajado del 75 al 55% en las dos últimas décadas, Chile continúa siendo un país mayoritariamente católico. Las obras misionales pontificias ofrecen, a través de la OXA, apoyo espiritual y material a los sacerdotes españoles enviados generosamente por sus diócesis. Testimonio de vidas entregadas a través de obras evangelizadoras que transparentan el rostro samaritano de Cristo y que mejoran el desarrollo social y espiritual del pueblo de Dios que camina por tierras andinas. Nuestra visita coincide con una crisis social, la más grave de los últimos 30 años, que comenzó por la subida de 30 pesos, 4 céntimos de euro, en el precio del metro de la capital chilena. Los contrastes sociales son grandes en el país andino. La altura de sus rascacielos es proporcional a las desigualdades que sufren a ras de suelo. Los bajos y desiguales sueldos, el encarecimiento de los medicamentos y la vivienda, además de las pensiones de hambre, son el pan nuestro de cada día para la desaparecida clase media que sobrevive a un paso de la pobreza severa. Al sur de la capital santiaguina se encuentra la periférica y centenaria Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en el municipio de Lo Espejo. Las fábricas y naves industriales están sustituyendo muchas de las viviendas de esta histórica comunidad, nacida de un latifundio ya desaparecido. Tierra de misión hoy día es todo. Es España, no es eso, uno lo ve cuando va, ¿no? Y Chile es otro de los países, no es eso, donde hay que seguir profundizando y con el Concilio Vaticano II, fortaleciendo esa fe, ayudando a materializar esa fe en obras, no es eso, de justicia, de amor, sí, se necesita, en todos los sitios. El padre Modesto Núñez es sacerdote diocesano de Albacete, aunque nació en Iniesta, en la provincia de Cuenca. Llegó a Chile en 1970 con 27 años. Enviado por su diócesis a través de la OXA. La OXA es la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana que, desde 1949, aglutina a los sacerdotes diocesanos que han respondido a la llamada misionera. Escuché el llamado del Papa Juan XXIII, que pedía sacerdotes para América porque faltaban muchos sacerdotes. Vine a América, me gustó este estilo de vida de las personas, me enamoré, realmente me enamoré de trabajar aquí. La Parroquia del Sagrado Corazón de Lo Espejo es una comunidad viva y multicultural. Desde hace dos años han llegado a las periferias de Santiago muchos migrantes haitianos. La comunidad ha acondicionado un espacio para dar cabida a seis familias, respondiendo así al llamado del Papa Francisco de acoger, proteger, promover e integrarlos. Hoy tienen un consejo parroquial muy especial. Se unen nuevos miembros a la comunidad. La peculiaridad ya se ve en los ojos y en la alegría de sus rostros. Bienvenidos, bienvenidas a todos nuestros hermanos haitianos que se están integrando por primera vez a este consejo parroquial dedicado a todo lo que es hoy día, especialmente la pastoral solidaria y el trabajo de las misioneras de nuestra comunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor que nos ilumine, que nos ayude a descubrir la realidad de esta parroquia nuestra, con todo lo que en ella desarrollamos. Sabemos que siempre tenemos que estar atentos, cierto, a las necesidades de nuestro barrio, a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Alguno de ustedes ha detectado alguna familia necesitada a su alrededor, que necesite ser visitada, ver la realidad, ver en qué la podemos apoyar? Hola. En la semana nos llegó un caso nuevo de una señora que tiene dos hijas y quedó desempleada. Entonces no tenía para comer ni nada y justamente estaban las encargadas de solidario acá. Entonces conversaron con ellas, se les hizo entrega de una bolsa con mercadería y la van a ir a visitar la próxima semana para ver si necesita constantemente nuestra ayuda o solamente fue por el momento. A la entrada de la parroquia tenemos una alcancía para que los veliles se donen sus moneditas y con esa plata compramos pañales para muchos enfermos postrados. Y se les va a entregar a sus casas todas sus casas. La parroquia cuenta con 27 misioneros de calle que reparten puerta a puerta el periódico diocesano y la hoja parroquial. Lo hacen todos los meses desde hace nueve años, con muy buena experiencia por lo general. Nos repartimos con cariño, con voluntad, nos damos el tiempo y todo. Y son 180 diarios que repartimos mensualmente. Y en la totalidad de todas las misioneras que hacen este trabajo son más de 874 hogares que se visitan mensualmente repartiendo los periódicos. El contexto social del barrio ha cambiado y se han adaptado pastoralmente a las nuevas urgencias y necesidades de sus feligreses. Los haitianos son la tercera comunidad de extranjeros por número en Chile. Unos 180.000. Nos gustaría saber, por núcleo familiar, cómo están las cosas. Sabemos que los tiempos no están muy fáciles. Nosotros en nuestra población no teníamos a personas de otro color de piel. Y de pronto, hace unos dos años y medio, tres años, un domingo en misa aparecieron algunos de ellos. Todos nos extrañamos bastante porque no conocíamos aquí en el barrio prácticamente a nadie de Haití. El padre modesto es un Quijote manchego que evangeliza entre molinos de viento chilenos. Por vocación, siempre ha encontrado la felicidad en las poblaciones de la periferia, alejado de grandes lujos. Me emociono porque me recuerda a mi madre. Yo soy de familia humilde de España y mi madre me dijo siempre, cuando me recibí de sacerdote, hijo mío, no te olvides de dónde vienes. Como queriendo decir, tú vienes de familia humilde. Y quizás de ahí salió mi vocación de estar siempre en Santiago capital o en Argentina, en sectores populares, en sectores marginales, descubriendo el valor de tantas personas maravillosas en ese mundo pobre, sencillo, pero muy solidario. Las seis familias haitianas viven en la parroquia y colaboran con lo que pueden. No se les cobra nada, sino que solidariamente comparten lo que tienen. Girano y Merlangue son los vecinos de Manuel y Mirlande. Juntos esperan la visita del padre modesto, entre escenas familiares con sabor a ahogar. Permiso. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Entonces de qué se quejan? Nada. Manuel es de familia campesina. Después de perder a su madre y de sobrevivir al terremoto de 2010, decidió emprender una nueva vida. Primero en la República Dominicana, donde conoció a Mirlande, su esposa, antes de venir juntos a Chile. ¿Por qué todo el mundo en aquel tiempo pensaba en Chile? Todo el mundo porque a mí lo que me hablaba a mí, yo iba a encontrar como dinero en el suelo. Encontré, recogí el dinero. El caballero que me hizo la reservación, cuando me mandó el boleto del avión, por mi correo, me dijo, no, venga, aquí la vida es distinta, tú vas a trabajar, tú vas. Supendo, pero no es así. Vivían en una habitación. Una pieza de 3 por 4 metros, por 160 euros al mes, para un sueldo de 300 euros. Con lo poco que les sobraba, tenían que comer, vestir a sus niños y sobrevivir. Cuando llegué a la parroquia, empecé a venir a la misa, empecé a hacer amistades con la comunidad parroquial, hasta que llegamos a donde estamos. Hasta que un día también, cuando una vez me desalojó la señora Norma, fui a vivir la turbina, yo pagaba 130.000 en una pieza. Y la casa era de un pastor, y el pastor subió la casa a 150.000. Y lo que yo ganaba no era suficiente para pagar la casa y vivir. Y vine acá en la iglesia, Modesto me recibió y me dio donde vivir gratis, un departamento donde vivo yo. Una cosa interesante es, ellos se han casado aquí, por la iglesia, sin obligarles, han botizado a su guagua, el bebé, que decimos aquí en Chile, así que ya tienen parientes chilenos, porque aquí el ser padrino, madrina y tal, crea un parentesco, crea una unión muy cercana. Parroquia pobre pero honrada. Siempre han contado con la providencia y con la ayuda de buenos samaritanos como la delegación de misiones de Albacete. Y de pronto me dicen de España, oye, Modesto, nunca has presentado últimamente un proyecto de ayuda. ¡Pucha! Y recién llegaban ellos y recién empezábamos a arreglar esto y pedí, no, yo no me gusta pedir mucho, y me ayudaron la delegación de misiones de Albacete. Nos ayudaron un poquito a la parroquia, poco, porque la parroquia no tiene medios y yo en mis ahorrejos un poco, mis padres, y se pudo arreglar todo, es decir, claro, porque el baño estaba el esqueleto, es decir, de la cocina, el esqueleto, nada más, pero faltaba toda la instalación de las cañerías, lo otro, es decir, y así fue avanzando, avanzando, y ahora, no, qué bien que están, si están mejor que yo, chorro. La fe les ha unido como familia y como iglesia, cada domingo participan de la Eucaristía y muestran su fe con una alegría desbordante. Esta es la realidad, vamos avanzando mucho en integración unos con otros, somos una familia, una familia de distintos colores, pero todos unidos en la fe, en el trabajo, y ellos saben que si por casualidad encontrasen a alguien, sobre todo de su país, que esté pasándolo muy mal y hasta puede ser que en algún momento llegase, ojalá no, el que pasara hambre, la parroquia, somos pobres, pero somos solidarios. Llegaron a Chile para buscar estabilidad, sin embargo, en vez de encontrar el paraíso, algunos se encontraron en un infierno lejos de casa, un espejismo de felicidad que se desvaneció al pisar suelo. De regreso a Santiago de Chile, nos vemos con otro sacerdote español que lleva 52 años en el país andino. El padre Jesús, diocesano de Burgos, pasea cerca del parque metropolitano, por la calle Pío Nono, que divide el barrio de Bellavista con los límites de su antigua parroquia en la comuna de Recoleta. El motivo de la venida a Chile fue porque Juan XXIII habló de la distribución injusta que había del clero en España. En Burgos éramos como 300 sacerdotes entre los activos y pasivos y es una diócese que tiene pueblos muy pequeños. Ahora se está viendo después de 50 años se ve que sobraba el sacerdote y hacían falta en otras partes. Y aquí había venido un compañero mío dos años antes de llegar yo y con él nos comunicábamos hasta que vino para él vino acá dos años antes nos escribíamos y me convenció de que había más necesidades de sacerdotes en Chile que en España sobre todo en Burgos. La parroquia es conocida como la Iglesia del Patronato de Santa Filomena es de estilo neogótico francés y se terminó de construir en 1894. El barrio se ha transformado en una mezcla de culturas un crisol racial tan rico y bello como las vidrieras del templo. Aquí en la parroquia de Santa Filomena he estado 23 años bastante tiempo bien interesante porque me costó empezar desde el principio de la base aquí mi antecesor fue candidato a la presidencia de la República de Chile. El encuentro con el sucesor de Jesús es providencial. Dos sacerdotes lejos de sus tierras unidos con una misma misión evangelizar a todas las gentes no importa de donde vengan con el espíritu conciliar del Vaticano II. con el tema del concilio porque seguramente el concilio para el tele marcó un cambio de vida ¿no? Totalmente porque el concilio lo viví ya en el seminario los dos últimos años de teología y después cuando terminé ordenándome de sacerdote terminé con el concilio ya activándose. A los dos años de realizarse el concilio vine para acá a Chile y tuve una dicha muy grande de ver los efectos del primer sínodo que se hizo aquí en Santiago después del concilio que fue muy útil donde se transformó todo lo que es la catequesis familiar bautizos primeras comuniones confirmaciones matrimonios así que la gente vaya valorando la persona de Jesucristo que es el ejemplo más vivo que tenemos de fe exacto y bueno padre es su casa siempre sigo diciendo agradable esta no es que nunca más va a venir a un lugar se profetizó y va a venir a veces no me gusta mucho volver no pero usted vuelva es su casa nos desplazamos con el padre Bonachía hasta la residencia de unas religiosas franciscanas donde Monseñor Isern valenciano vive con júbilo sus días de retiro como obispo emérito de Ancud Juan Luis Isern es obispo emérito desde 2005 y también fue presidente de Caritas Chile va camino de los 90 años y aunque está retirado no para la osa era claro el camino normal para venir porque recién estaba creada en España para los sacerdotes diosesanos era la forma normal de venir el padre el padre Juan Luis salió en barco desde Barcelona un 8 de diciembre de 1958 llegó a Chile el día de la epifanía 6 de enero de 1959 coincidiendo con la revolución cubana de Fidel Castro es cierto que yo había pensado siempre ser misionero y ahora Pío XII el papa nos pedía a los sacerdotes españoles venir para acá pero yo me sentía muy bien en la universidad un encuentro con el obispo de Chillán durante su etapa de estudios en la pontificia de Salamanca cambió su vida y la de su hermano José Luis yo vine con mi hermano él era seminarista yo ya era sacerdote bueno y ahí estuve en Chillán primero como vicario cooperador de una parroquia en el campo Kiriwe en concreto pero luego me pasaron a secretario canciller del obispo y vicario general dos hermanos de sangre y vocación en unos tiempos novedosos los del comienzo del Vaticano II especialmente desafiantes para pasar de las normas encorsetadas a la realidad del pueblo de Dios que pastoreaban cuando llegó el Vaticano II hubo dos cosas que me impresionaron de una forma especial eso de pueblo de Dios el pueblo de Dios que camina pero que camina a través de la realidad en el mundo tal como es y esto es una visión distinta a la que cumplir normas que yo había tenido anteriormente y eso vale lo mismo para España que para Chile ¿no? yo soy de los que dicen que del Vaticano hemos estrenado un 20% pero ¿en qué? y sobre todo en esa frase que a mí siempre me ha llenado me llena de alegría las alegrías los gozos las penas y las tristezas de los hombres y mujeres de hoy son las penas y las tristezas de los hombres de nuestra iglesia no es eso no hay nada humano que quede fuera de la preocupación de la iglesia y de los cristianos Los tres sacerdotes españoles han sido testigos y protagonistas de la historia más reciente de Chile En tiempos de la dictadura la iglesia se jugó la iglesia chilena es igual que no tengo esa experiencia buena de la iglesia de Argentina mientras estuve allí fuera de contaditos obispos que se la jugaron de verdad aquí en su conjunto la iglesia chilena se jugó se jugó en la defensa de los derechos humanos sin mirar si eran creyentes o no eran creyentes se la jugó Cuando comenzó el golpe el golpe militar la cosa fue tan tremenda para mí porque al mes de comienzo el golpe fue el 11 de septiembre del del 73 un mes después pasó por Calamá lo que llamaron aquí en Chile es conocido como la caravana de la muerte entonces la iglesia tenía un nivel extraordinario de credibilidad terminó la dictadura y se siguió pero rápidamente desde Roma empezaron a venir otros nombramientos totalmente distintos de hombres teólogos que no digo que esté mal pero faltaban pastores Monseñor Iserm defiende que la felicidad está en el amor y no en la cultura dominante de acumular que lleva a un individualismo salvaje un clamoroso descontento que ha alimentado el egoísmo de algunos frente al interés común se habla mucho del vandalismo del atropello oye pero dice son jóvenes que se ponen encapuchados y hay varias análisis que se hacen pero esos son precisamente los que han sido formados con el sistema dominante y van a la suya y si al sistema dominante no le importaba atropellar y arrasar con todo eso es lo que están haciendo estos que llamamos vandálicos en 2018 los españoles enviamos a través de obras misionales pontificias cerca de 18 millones de euros que sirvieron para financiar 1224 proyectos misioneros repartidos por 68 países qué cosas me preocupan a mí en que si tuviese más medios ayudaría en qué a lo mejor alguien va a decir en eso modesto sí porque tengo una gran cantidad de ancianos que están siendo miserable y que tienen que gastarse en pañales lo que no tienen lo que no tienen Chile es junto a Venezuela el segundo país de Sudamérica donde hay más sacerdotes misioneros de la OXA el país andino cuenta con 23 misioneros que rozan una media de 72 años son vidas gastadas y entregadas contraste y reflejo de la misión que realizan desde hace décadas sin distinción de raza o color de la piel en la actualidad yo me siento tan misionero como al principio pero con mayor profundidad estoy contento estoy feliz acá y el tiempo que Dios me dé ya estoy en los descuentos los pasaré aquí con alegría con mucha ternura con la gente pensando siempre eso digo Señor vine para cinco años y ya llevo 45 no te importe la raza ni el color de la piel ama a todos como hermanos y hacen bien no te importe la raza ni el color de la piel ama a todos como hermanos y hacen bien no te importe la raza ni el color de la piel ama a todos como hermanos y hacen bien cada lengua dale amor